Que aquí te vuelves loco, silencio, 3, 2, 1, dale Hey, que no sigas más y simulando, con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que la busco en bon y baladas por montón Pero cuando te la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Y la viera en su casa, resulta como no Pero cuando te la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve cuando ella ve Le encanta que la ve, cuando se revería, le encanta que la ve, cuando ella vería, le encanta que la ve, cuando se revería. Ay, mami, tú a mí no me engañas, y yo conozco bien tu maña, y ese movimiento rico no me traña. Así que dale boom, boom, tu parro, la luz, muévese, porfito, como sabes tú. Dale sí, dale más, dale movimiento.